Muchas gracias por la invitación. La verdad que me lo voy a tomar muy informalmente. Lo que daré es unos cuantos brochazos de las ideas con las que he estado trabajando últimamente. Últimamente lo que escribo es solamente de los cursos que doy. Es decir, que primero me pongo a prueba y veo si me entienden, si interesa, si realmente estoy tocando alguna fibra que resuene algo. Y entonces, si veo que es así, pues me animo a escribirlo. Y últimamente en los dos últimos libros me obsesionaba mucho un problema que tiene que ver mucho con la tecnología y con lo que están haciendo las redes y todo esto que sabemos, la posverdad, la polarización, etc. Pero el problema de fondo es cómo circula el conocimiento en la sociedad. Y una vez que entré en ello, empecé a plantearme no tanto el conocimiento, que también ha sido un tema fundamental, sino la ignorancia. Y era lo que os quería plantear, un par de ideas acerca de la ignorancia y la educación, que es un tema que nos convoca aquí a todos y nos interesa. Bueno, la primera idea es que una sociedad necesita, para reproducirse, no biológica ni económicamente, sino para reproducirse como tal sociedad, no simplemente como cuerpos, pues necesita la cultura. La cultura, digamos, es el medio por el que una sociedad hace una copia de sí misma. De alguna forma tenemos otros medios biológicos. Bueno, pues dentro de la cultura un elemento importante, por supuesto, es el conocimiento, en el sentido tanto del conocimiento teórico como el conocimiento práctico. En ese sentido, pues el conocimiento es una de las fuerzas básicas de reproducción de la sociedad. ¿Y qué pasa con la ignorancia? Bueno, pues un error que solemos cometer, o por lo menos yo siempre he cometido, es pensar que la ignorancia es la ausencia de conocimiento. Y no está claro que sea siempre la ausencia de conocimiento. La ignorancia por sí misma es una relación y una forma estructural de la cultura. Y esto es de lo que os quería hablar esta tarde. Es decir, de qué forma la ignorancia es una parte de la arquitectura de la sociedad y lo es en un sentido dañino y en un sentido bueno, en un sentido que nos ayuda. Y quería plantearos los dos aspectos. En qué medida hay ignorancias que debemos combatir y en qué medida hay ignorancias que debemos de facilitar y que debemos de defender. Bueno, en lo que respecta a... Es decir, si fuera posible levantar un mapa de lo que una sociedad conoce, que ha sido siempre desde la ilustración una de las obsesiones, hacer la enciclopedia, casi es un poco lo que define la actitud ilustrada ante la cultura, es levantar una enciclopedia. Que la tenemos ya, tenemos Wikipedia, quizás sea esta gran realización de la ilustración contemporánea. Bueno, pues si fuera posible levantar ese mapa, como una foto en negativo, lo que estaríamos hablando también es, y lo que estaríamos haciendo es levantar un mapa de lo que ignoramos. ¿Y qué es lo que ignoramos? Pues bueno, aquí recordando algo, en los dos libros últimos lo he recordado muchas veces porque me parece muy importante. Lo que dijo Donald Ransfeld, el que era el secretario de defensa de George Bush cuando la Segunda Guerra del Golfo, cuando lo preguntaron a aquello acerca de las armas de destrucción masiva, decía, bueno, hay hechos que sabemos que sabemos. Luego hay hechos que sabemos que no sabemos y luego los más importantes son los que no sabemos que no sabemos. Bueno, estos son lo que me parece que donde deberíamos centrar el problema de la ignorancia, que es en la ignorancia de la ignorancia. Es decir, aquellos hechos, aquellas partes que no conocemos, que no conocemos, y el doble aspecto, el dañino y el que podríamos decir y el beneficioso, pues tiene que saber si ese no saber que no sabemos, tendríamos que saberlo o simplemente nos mantenemos así. Bueno, en el plano dañino, por ser muy rápido, porque me interesa mucho más contaros las ideas y hablar con vosotros de esto. En el plano dañino, es decir, hay ignorancias de la ignorancia, es decir, que me parece que son estructurales. Por ejemplo, tenemos meta-ignorancia, vamos a llamarlo meta-cegueras o meta-ignorancias, que son estructurales, por ejemplo, con respecto a todas aquellas que van asociadas a nuestra posición social. Es decir, las posiciones sociales, tanto las, digamos, las dominantes como las subordinadas en términos de clase, de género, de raza, de cultura, etc., llevan asociadas ciertas ignorancias que son básicas para que esa posición se reproduzca. Esto lo han ido descubriendo, hay ya una disciplina, no sé si disciplinas se podrían hablar, pero por lo menos estudios, que se llaman estudios sobre la ignorancia, y, por ejemplo, han sido muy importantes en los estudios de raza. Hay mucha gente que está trabajando en lo que llaman la ignorancia blanca. ¿En qué medida las etnias, o quienes estamos, el color de piel, ese color que no vemos porque pensamos que no es importante, pero termina siendo, por ejemplo, algo que ignoramos, casi todo esto viene de Estados Unidos, pero también en nuestro caso. Ignoramos, por ejemplo, qué es vivir cuando la piel es importante. Todo el tipo de experiencias, tanto históricas como diarias, simplemente no las vemos. Ignoramos que ignoramos y que eso es importante. Pensamos que no somos racistas, otras son mucho más claras. Quizás a lo mejor el racismo, bueno, en el caso español es muy interesante porque España es uno de los países que menos racista se considera, pero a poco que rasquemos es uno de los países más racistas posiblemente. Pero bueno, para otro conversatorio. Pero, por ejemplo, la ignorancia masculina. La ignorancia que tenemos, por ejemplo, respecto a los espacios, respecto al tiempo, los varones. Es que cuando las mujeres nos lo dicen es que no te das cuenta de qué es lo que estás haciendo, de pronto en la división de géneros es muy importante el ignorar las posiciones de las experiencias, que es tener miedo para entrar en el ascensor, lo que es el reparto de espacios, el reparto de tiempos. Lo mismo ocurre con lo que es la ignorancia, por ejemplo, de clase. La ignorancia que podemos tener quienes estamos en una situación pequeño-burguesa o acomodada con respecto a lo que es no llegar al final de mes, lo que es no tener trabajo o estar al borde del despido. Lo que es la experiencia cotidiana de vivir el mundo bajo una condición de no tener futuro porque económicamente no lo tienes. Esta ignorancia que es estructural en la preservación de las relaciones de clase y que son ignorancias básicamente de la experiencia del otro. Este es un tipo de meta-ignorancia, son centrales y que tienen que ver con la no comprensión del mundo. Fijaos que una sociedad solo funciona si todos conocemos mucho acerca de todos. Es decir, una comunidad solo existe en la medida en que todos se conocen. Pero también es muy importante en la formación de una sociedad el que se ignoren muchas cosas. Bueno, pues en las estructuras de una sociedad en forma piramidal, en forma de asimetrías de poder, la ignorancia es tan importante como el conocimiento. Todas estas que he llamado meta-ignorancias acerca de la posición. Desde abajo ocurre lo mismo. Desde abajo hay muchas veces el ignorar que lo que nos está pasando no es culpa nuestra, sino que depende de cómo está hecho el mundo. Pues es también lo que una autora ha llamado la injusticia hermenéutica. El no tener los recursos suficientes para entender la sociedad en la que vivimos. Ignorancias que son de otro tipo, no menos importantes, como las metafeleras, es lo que podríamos calificar como ignorancias voluntarias y que por otro nombre se puede llamar negacionismo. El negacionismo es todo... Podemos hablar de un negacionismo estructural, por ejemplo, el del cambio climático, que el de la pobreza, es decir, todo el negacionismo tiene que ver con todo aquel conjunto de cosas que no queremos saber. Que no queremos saber tanto desde el punto de vista oficial. Los estados siempre quieren que haya zonas de negación plausible. Para ello hay toda una arquitectura de subestructuras para poder negar lo que se hace. Hay muchas películas al respecto. Pero en la vida cotidiana el no querer saber es muy importante para nuestras vidas. No digo que sea siempre malo, porque si estuviéramos obsesionados todos los días por el sufrimiento del mundo, probablemente nos deprimiríamos y nos suicidaríamos. Pero estructuralmente, colectivamente, hay un montón de hechos que decidimos en un sentido muy sutil de decidir, porque no es consciente, sino que simplemente nos apartamos. A todo esto lo podemos llamar el fenómeno del negacionismo estructural o de la ignorancia voluntaria. Muy relacionado con el negacionismo es aquella ignorancia que es fabricada. Ignorancias que son estructurales. Por ejemplo, quienes han dedicado un autor que se llama Robert Proctor, es un historiador de la cultura y se dedicó en los años 70 a estudiar la cantidad de dinero que emplearon las siete grandes empresas de tabaco para que hubiera una parte de la ciencia dedicada a negar o a socavar todas aquellas correlaciones que había entre consumo de tabaco y cáncer. Fue impresionante el dinero que la cantidad de fundaciones que en los años 70 emplearon la Malboro, la Filismor, Ristas, estas grandes. Bueno, esto se ha repetido en el siglo XXI con el cambio climático. La cantidad de fundaciones, no me molesté en algún momento en buscar fundaciones que reciben una cantidad de millones de dólares solo para poner en duda todas las evidencias que hay acerca del impacto que tiene la civilización técnica sobre el cambio climático. Bueno, esta no es simple negación voluntaria, como decíamos antes, como el no querer mirar, sino que es fabricación voluntaria de ignorancia. Y que tiene mucho que ver también, por ejemplo, con el fenómeno de la posverdad. El fenómeno de la posverdad lo definió muy bien Trump. No porque él lo inventara, sino porque él se dejó aconsejar por gente que sabía mucho de esto y es la idea, si tú consigues fabricar lo que él llamaba hechos alternativos, simplemente, si tú consigues hacer muy virales negaciones de los hechos, tú no estás mintiendo en el sentido de que la gente era lo falso, sino que vas a ir produciendo una especie de hartazgo y una especie de indiferencia a los hechos. Donde, a medida en que tú tienes formas muy sistemáticas, bien organizadas, de producir incertidumbre, producir desconocimiento, por lo menos preguntas, etc. Lo que vas a producir es que las emociones empiezan a tener más importancia que los hechos y lo que vas a fabricar es ignorancia. Es decir, esa ignorancia luego es muy útil para poder manipular otras fuerzas sociales que tienen más que ver con el deseo que con el conocimiento. Este sería el tercer aspecto, que es la ignorancia fabricada. Otra cuarta forma de ignorancia dañina es lo que podemos llamar la ignorancia que está inserta en el diseño institucional, que acompaña a las maneras en las que construimos las instituciones. Muchas de nuestras instituciones podríamos pensarlas como fábricas sistemáticas de ignorancia. ¿En qué sentido? Bueno, pues también se ha estudiado, lo suelo poner como ejemplo porque ha sido bastante estudiado. Por ejemplo, pensemos en un hospital. Un hospital, si hay alguna institución que podamos decir que es una institución de conocimiento, probablemente sea un hospital, porque qué hacer sin diagnósticos, qué hacer sin la aplicación del conocimiento. Bueno, pues pensemos en un hospital, cómo fluye el conocimiento. Bueno, fluye desde arriba, desde los doctores, los gerentes, la administración, etcétera, hacia abajo. Pero, ¿fluye el conocimiento de abajo arriba? Bueno, pensemos, por ejemplo, lo que era la medicina hace unos años. El médico te escuchaba, te hablaba, te pasaba contigo a media hora. Pensemos lo que es ahora la consulta médica. Simplemente es un acto donde ni siquiera te miran, te dicen qué le pasa a usted, lo toman ante la pantalla, redactan las páginas que tienen de protocolos, te mandan los análisis, vuelves a la semana o a los 15 días siguientes, te dan un informe y te dicen, bueno, pues hasta otra, venga usted de revisión o lo que sea. Todo lo que es el conocimiento diario, nadie pregunta sobre cuál es la vida del paciente, no te preguntan tu contexto, no te preguntan tus sentimientos. Se ha trabajado mucho, por ejemplo, como lo que saben las enfermeras, lo digo en femenino porque es una profesión muy feminizada, cómo lo que saben las enfermeras respecto a lo que ocurre diariamente no fluye hacia arriba. Esto ahora lo he contrastado porque teníamos en el máster y entran muy en contacto a propósito de la pandemia con enfermeras que estaban muy directamente en la línea de lucha contra el coronavirus y estaban en urgencias, en toda una serie de... Bueno, toda la experiencia que iban teniendo no fluye hacia arriba. O sea, eran toda una serie de expertos que el conocimiento venía desde estos sistemas que han tenido, que no se sabe cómo se organizan, hacia abajo, pero no de abajo hacia arriba. Bueno, lo he planteado con respecto a un hospital, pero podríamos plantearlo con respecto a una universidad, por ejemplo. Pasamos el día haciendo, por lo menos en mi universidad, a paz de dar las clases, te pasas el resto del tiempo rellenando toda una serie de papeles que lo que producen es ignorancia. Es decir, bueno, podríamos, si queréis luego hablamos de lo que son todos estos formatos de controles de calidad en la... Y en una empresa igual. También lo he contrastado muchas veces con gente que está trabajando en las empresas. Como una empresa es un sistema en el que circula el conocimiento, los proyectos también, pero está muy organizado para producir ignorancia sistemática sobre el propio ámbito del negocio. La gente que trabaja está viendo un montón de cosas, todo eso que va aprendiendo no fluye hacia arriba, simplemente no porque haya algún interés, sino porque el propio diseño institucional está hecho para que ese conocimiento no fluya. Bueno, en quinto y último lugar de lo que podemos llamar estas ignorancias que son necesarias para la reproducción de la sociedad. La opacidad sistémica, lo que en los libros leamos la offshoreización del mundo. Offshore es lo que llamamos estas cosas que hemos aprendido con los papeles de Panamá, es toda esa cantidad de capitales que no circulan, digamos, en el radar de las haciendas de los países, sino que funcionan en otro lugar, funcionan en los paraísos fiscales, funcionan bajo otros métodos que hay y que desaparecen y que son una parte cada vez mayor de la economía mundial. Bueno, con los papeles de Panamá aprendimos que realmente no era una broma y después con el Brexit nos hemos dado cuenta que un país entero se separa de Europa justamente para tener libertad, para generar instrumentos de opacidad de sus propios mercados, de sus propias maneras de funcionar, no está sometido a los controles de calidad de la comunidad europea, etc. Este es un proceso que podemos llamar de offshoreización de la sociedad, que es la medida en que las sociedades han ido caminando hacia mayor transparencia, construcción de sistemas de control de calidad, etc. Hemos ido creando a la vez, paralelamente, formas de producir opacidad, formas de ocultar lo que se quiere ocultar. Pensamos que eso no es importante hasta que alguien, esto que un filósofo, un amigo que es José Medina, ha llamado héroes epistémicos, como por ejemplo esa mujer que descubrió los papeles de Panamá, pues de pronto nos dicen que no era un catarro de la sociedad, sino que es un cáncer epistémico de nuestras sociedades el ocultar sistemáticamente cada vez partes más sustanciales de, si queréis, también luego hablamos de todo aquello que tendríamos que saber y no sabemos, porque se mueve bajo el radar de todos los sistemas que tenemos o de detección de hechos. Esto sería lo que respecta a la ignorancia que no tendría que ocurrir, es decir, a cegueras que no tendrían por qué ocurrir y que son centrales en la reproducción de una sociedad. En el otro lado está la ignorancia positiva, que tiene muchas formas, pero una de las más importantes es la ciencia en sentido muy amplio y la educación en otro sentido. La ciencia, por lo que es importante, es menos por el conocimiento que produce que por la ignorancia que produce. El desarrollo científico no es tanto una acumulación de hechos como una acumulación de preguntas, es decir, de saber que no sabemos, es pasar del estado de no saber que no sabemos a saber que no sabemos, es decir, hacerse preguntas sobre los límites de nuestro conocimiento. En la medida que se va produciendo desarrollo de conocimiento en un aspecto, lo primero que va surgiendo son nuevas preguntas. Y en la educación, y esto era un poco lo que también nos quería plantear, cuando la educación está bien planteada, lo que trataríamos de hacer no es tanto la reproducción de conocimientos como la reproducción o la producción de preguntas. Desde mi punto de vista, la dificultad que tiene el enfrentarse cada día a los alumnos es generar en ellos preguntas, generar en ellos cuestiones, irles mostrando curiosidad por aquello que descubran ellos mismos zonas que no conocen. Es decir, el autodescubrir, tanto en el autoconocimiento como en el conocimiento del mundo. En este sentido, el convertir esta idea que tenía Freinet de que todo niño desde la guardería tiene que plantearse la educación como si fuera un investigador en un gran laboratorio de primera línea, en lo que consiste justamente en ayudarle a hacer preguntas, ayudarle a descubrir los hechos que no conoce, las cosas que tendría que saber y no sabe. Bueno, en este sentido, la ciencia es la gran fábrica de ignorancia positiva. La otra es aquella ignorancia que nos protege y que cada día es más débil. Es lo que no queremos que la sociedad o el sistema público sepa de nosotros. Es decir, que es los espacios de intimidad. Hay una ignorancia que nos protege, que es aquella ignorancia, aquellas barreras que queremos que simplemente no circulen por ahí, que sea un conocimiento que no tendría por qué estar. Es decir, desde la vida más íntima a cosas que puedan ser intrascendentes y que, sin embargo, cada vez están más en peligro. La sociedad contemporánea, los medios contemporáneos, lo que hacemos para sobrevivir cada día es regalar datos. Y estos datos terminan produciendo un conocimiento sobre nosotros que a veces es mayor que el que tenemos sobre nosotros mismos y no tendría por qué ocurrir. Es el fin de la privacidad como el fin de una ignorancia que nos protege. Es decir, es esto que quienes tenían, digamos, formas de afectividad heterodoxas, pues llamaban vivir dentro del armario. Bueno, pues ya no hay armario, ya vivimos cada vez más en una especie de caja de cristal. Y toda esa cantidad de datos que regalamos, simplemente, no es que lo regalemos, sino que si queremos acceder a las páginas, pues tenemos que darle que sí a permitir que tomen nuestros datos. Y eso termina produciendo un conocimiento que no tendría por qué ocurrir. Bueno, pues esto sería, por tanto, la ignorancia de todo aquello que es nuestra propia vida privada y que tendríamos que, que forma parte de nuestra autonomía, de lo que queremos que se sepa de nosotros, pues cada día está más en peligro. Y esto es un poco lo que quería plantearos. En qué medida la ignorancia puede ser un mal mucho peor de lo que parece y en qué medida puede ser un bien mucho mejor de lo que parece esta ambigüedad que es estructural en la reproducción de las sociedades. Así que, bueno, esto era un poco lo que quería plantearos.